Ahí está, ahí está Silvino. ¿Podemos entrar? ¿Podemos ingresar? Adelante, por favor, vamos a ingresar. Nos abre Silvino. Y vamos a ingresar a la casa de Silvino y de Graciela. A ver, también hay muchas cosas para hablar. En primer lugar, mañana se cumplen tres meses del asesinato de Fernando. Y también el pedido de la prisión domiciliaria, que si bien ayer se demoró, todavía no hay certezas de que sea nulo, pero por ahora lo es, y eso es importante. Déjame decir algo para que la gente sepa, además. Si bien hemos hablado infinidad de veces con los papás de Fernando, y los han visto infinidad de veces al aire, queremos ser muy agradecidos con ellos, porque es la primera vez que reciben a un medio en su casa. Ellos saben de nuestro compromiso, ellos saben que no los vamos a abandonar nunca. Estamos entrando a la casa de Fernando Baez. Estamos entrando a su lugar. Estamos entrando a su habitación, a su comedor, a su cocina, a donde todavía su mamá y su papá tienen que permanecer, y encima en cuarentena, viendo todo intacto como él lo dejó. Pollo. Sí, mirá. Bueno, la verdad que es un momento impactante. Hay una energía especial, y creo que tiene que ver con Fernando. Con todo el atrevimiento del mundo, no voy a ingresar para el lado que no fueron ellos. Después, por supuesto, si ellos quieren, mostraremos. Pero lo primero que les quiero mostrar es esto. Lo primero que les quiero mostrar es esto, que es la puerta de la entrada. Es el recibimiento. Soy el ángel que los cuida. Exactamente, acá está la imagen de Fernando. Y acá tenemos fotos de Fernando con sus familiares, con su novia, con su familia. Vamos a ingresar y después vemos. Pasen, por favor. Pasá. Entiendo y disculpen la prioridad. Mira, permiso. Hola, Graciela. Buen día. Buen día, Silvino. Buen día. Les quiero preguntar si podemos mostrar la foto de Fernando, ¿se puede? Miren, les quiero mostrar a toda la gente la cantidad de cosas que hay de Fernando. Fernando está en esta casa. Claro que sí. En estos cuadros que imagino que la gente fue regalándole. Ahí tenemos la heladera de fotos de Fernando. Fernando Báez Sosa presente. Y, por supuesto, este lugar donde todo lo que tiene que ver con la gente. Es un pequeño altar. Y ahí está la foto del Papa, el Papa que se ha comunicado con esta familia varias veces. Y que está presente y que le ha regalado un rosario a cada uno. Uno para ponerle la foto de Fernando, uno para Graciela y uno para Silvino. ¿Quieren que nos sentemos? ¿Puede ser? ¿Nos podemos sentar? Bueno, permiso. En primer lugar, mira, perdón, ¿puedo tocar? Permiso, miren, miren, acá está la novia de Fernando. Esta imagen que ha recorrido muchas imágenes. Muchas, muchas, miren, miren esta foto. Sí, lo que nos pasa es que con cada imagen que vemos, Pollo, lo vemos multiplicado en la cantidad de veces que hemos cubierto esta nota y que hemos visto estas imágenes. Claro, vos lo dijiste cuando entraste, ¿no? Fernando está presente ahí y está presente en nuestros corazones. Y la imagen es tan fuerte que todos es como que ya estuvimos ahí. ¿Sabés qué? Yo veo esas fotos y digo, ah, yo ya estuve ahí. Claro, no, no estuve ahí. Fernando está en nosotros. Esta es la diferencia, ¿no? Miren, en primer lugar, Graciela, Silvino, les quiero agradecer que nos hagan las puertas de su casa. Lo hemos dicho, es difícil, es difícil porque lo hemos dicho muchas veces con ustedes y lo cierto es que nos hablaron muchas veces y mostraron grandeza. Y les quiero preguntar en primer lugar y después quiero ver, porque acá están los botines de Fernando, la pelota, está todo intacto como han dicho varias veces. La casa sigue igual que cuando él se fue, ¿no? Sí, la verdad que Fernando está acá, está su cama, su ropa, sus cosas. Fernando para nosotros no acostamos con él, no despertamos con él porque esa es su casa. Él decía de acá que era su dormitorio, que siempre nos decían, yo ya estoy en mi dormitorio, me decía y nosotros nos llamamos a la otra pieza porque él tenía que estudiar. Jugar, jugar con la compu, sí, él dormía acá. Como es un apartamentito de dos ambientes, no teníamos muchas cosas para ofrecerle y este era su lugar. Él siempre decía que era su dormitorio. Graciela, estamos en el lugar, vos lo dijiste varias veces también en nuestro programa y en otros. Este es el lugar donde él dormía, donde él habitaba y acá puedo ver, así a simple vista, puedo ver el joystick de la Playstation, su computadora, sus cosas, sus botines. Vienen seguidos ustedes acá, esta es la sensación de estar acá y estar con él, aunque sea de alguna manera. Sí, exactamente, este era el lugar de Fernando, tiene todas sus cosas acá, todavía permanecen cada cosa en su lugar. Tratamos de mantenerlo y es como que él está con nosotros en todo el tiempo. Cuando llegaba el momento que quería estar solo o tenía que realizar sus cosas, siempre nos echaba, váyanse de mi pieza, nos decía. Es una cosa que lo extrañamos horrores cada día, Fernando. Les puedo preguntar, la respuesta es casi obvia y naturalmente es imposible que estén bien porque lo han dicho ustedes, pero cómo van llevando el día a día, dónde se encuentran hoy, mañana se cumplen tres meses del asesinato de Fernando. ¿Cómo están pasando su día a día y además, por supuesto, con este aislamiento social, con la cuarentena obligatoria que imagino perjudica a todo, aumenta la tristeza? No lo sé, igual lo pregunto. Sí, cada día que pasan sentimos que es mucho más la ausencia de Fernando. Nos cuesta muchísimo sobrellevar nuestra vida, lo extrañamos horrores. No existe día que pase sin pensar en mi hijo. Yo sé que nunca regresará, pero tratamos de ser fuertes para seguir pidiendo justicia por mi hijo. No podemos dejar que esto quede impune en la nanada. Nunca recuperaremos a nuestro hijo. Cada día es muy difícil para nosotros. Hoy pensaba, a la mañana, y tenía muchas ganas de venir a hablar con ustedes, como todos queremos acompañar a ustedes como se pueda, y realmente se los digo, sinceramente les digo, ¿qué le puedo decir a un padre o una madre que perdió a su hijo? Y ahí rápidamente me di cuenta que nada, que es imposible, que no estoy a esa altura del dolor. Ustedes su dolor, ¿cómo lo van compartiendo? Un día está mejor de ánimo uno, se van ayudando entre los dos, porque si uno ve también las entrevistas que han dado, bueno, pasan por distintos estadios y cuando se cae uno, imagino que el otro lo tiene que levantar. Como pareja lo llevan así. Sí, todos los días tratamos de ayudarnos. Hay días en que yo no tengo fuerza para levantarme, muchos me dicen que tengo fortaleza, eso me pasa cuando estoy afuera, pero cuando estoy acá adentro me tiro en la cama, no tengo ganas de levantarme, ni siquiera para bañarme o arreglarme. Y mi marido me dice, tenés que poner fuerza y trato, y hay días en que el que cae es él y tengo que ser yo la que le diga, dale, no podés estar así, trata de ayudarnos entre los dos y seguir adelante. Pero es así nuestro día a día. No existe día que podamos decir que estemos bien. No, no quiero tocar sus cosas, Silvina o Graciela, pero me es inevitable ver el cuarto de Fernando ahí. Por ejemplo, sus almohadones son cosas que ya habían hecho él con su novia o que la gente les acercó a ustedes en muestra de cariño, que entiendo que también es importante para ustedes el cariño de la gente. Él se le acercó a una señora y su muñeco, el hombre araña, él lo tiene desde que era chiquito. ¿Ese era su muñeco? Sí, él decía que para él era como un hermano, siempre dormía con él cuando iba de vacaciones en varias partes de la provincia de su colegio. Él llevaba, un día trajo todo con la cabeza rota y le tuvimos que arreglar. A veces yo lo escondía y lo volvía a encontrar, nunca se despojó de su muñeco. Ese es el muñeco, a ver, insisto con lo mismo, porque me es inevitable ver y puede creer o no la gente que nos esté mirando, ustedes seguramente que sí, pero yo siento una energía especial en este cuarto. De verdad lo digo, es la primera vez que ingreso, por supuesto, a esta casa y siento que algo pasa. Siento que Fernando está acá. Bueno, están todas sus cosas, está todo intacto. Ustedes, ustedes se imagino que vienen. Es una casa, como bien dicen ustedes, que los ambientes le permiten que tenga que venir, pero vienen a conectarse con él a veces por acá. Sí, todas las mañanas nos levantamos y, bueno, yo siempre que me levanto más temprano y Graciela a veces les cuesta. Y las primeras horas que está acá es prender la luz y ver que no hay nadie, no está Fernando, porque siempre estaba atravesado o entrenado con la cortina cuando estaba durmiendo, porque a veces empezaba a hablar. Estaba dormido, pero igual empezaba a hablar como si fuera que está con alguien. Y uno extraña eso, extraño su música que él ponía, que escuchaban con él. Por ahí no me gustaba, pero bueno, yo como padre siempre acompaño lo que él hace, vemos partidos de fútbol, extraño eso. De discutir con él por un fútbol que está jugando a Boca, por ejemplo, y le digo, mira, esa jugada tenía que ser gol y no, dice, vos sos una mufa, me decía, por hablar. Y esas cosas extraño bastante, extraño demasiado a mi hijo. Pues lo extrañamos los dos, los dos por igual, porque Graciela estaba más con Fernando, porque él siempre a las dos, a las tres de la tarde ya volvía de su trabajo, pero yo siempre salía a la madrugada y volvía de noche. Ahora, ahora...